Ya no eres un niño. Ya no eres un niño. ¿Eres un hombre o no eres un hombre? Demuéstramelo. Demuéstramelo. Mata a este pendejo. Mátalo. Es tuyo. Mátalo. No pienses en nada, Erick. Nada importa si lo merece. Solamente piensa que él mató a tu mamá. Que esto es lo justo. Y que ya es hora que te conviertas en un hombre. Mátalo. Eres un hombre. Eres un hombre, Erick. Eres un hombre. No lo pienses. No lo pienses. Mátalo. Mátalo. Dispara. Dispara. Mi amor, mi amor. No, no, no lo hagas. No lo hagas. Escúchame, toda esta venganza ha traído muchas muertes y de gente inocente. Mi mamá, por ejemplo. Exacto. Sí, pero el que tú mates a tu cocina no va a traer a nuestra jamita de regreso. No lo hagas. Te explico qué va a pasar si no lo matas. Para que lo sepas. Le dan dos años de cárcel, Erick. Si se porta bien, buena conducta, sale en un año. ¿Sabes a qué sale? A seguir matando. A matar más personas. Mátalo. No, Erick. Mátalo. Erick. Si tú lo matas, tu vida no va a ser la misma. Vas a manchar tus manos de sangre y nunca vas a poder ser la misma. Dame el arma. No, Erick. No, Erick. No, Erick. No, Erick. ¡Gracias!